Música 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 Bueno Por ahí también ando jugando un juegazo Se llama Axie Infinity Y es bastante Adictivo, es bastante bueno, voy a ver si Si lo traigo Más que todo a Youtube Creo que son un par de días de como jugarlo, está lindo el juego Está lindo, se puede hacer dinero también jugando Está interesante A ver Bien, comienza el partido de nuevo Vamos, vamos con todo A ver si salió Abraham robó Bruno Fernández Cifajó Bruno, pero la perdió Chamberlain Abraham Tratando de colar esa pelota Rodrigo Abraham Cuidado, robó bien esa pelota Mendy Se giró Bruno Fernández Gabriel Jesús zafó de uno Sí Gabriel Jesús tocó esa pelota para el Capi Rivaldo Rivaldo la soco Está habilitado Rivaldo Gol 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 Del Capi no me dejaron ver la repetición Golazo El Capi Rivaldo 87 de media Y ya logramos Horaciro Versálico Ve allí El toque tengo, el relajo La tiene Rodrigo El toque allí Carrasco Carrasco que lo va a meter largo Va Carrasco, va Carrasco, va Carrasco, va Carrasco Carrasco Y se lo llevó puesto Varan Ojo, en el bordecito del área amarilla Amarilla Estar con todo allí, había que cortarlo Había que cortarlo, había que cortarlo Me se metí a Versálico Y era tremendo lío Pero le entiende lo que me El centro allí de Carrasco La sacaron bien Ahí se va Salah La robo bien Gabriel Jesús Súper rápido Gabrielito Gabriel Jesús Salah 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 Que buen pase Gabriel Jesús Y la velocidad del Brasileño A ver si la tocó La tocó bien Ahí está Salah No Mani Jejeje Se acaba de salvar Ahí está Salahora Walker Se faja Walker Si, Walker se sacó de uno El toque allí Abre Jesús El toque, el relajo Que bien Como están jugando de lindo Uh, falta Falta, falta, falta en el borde, eh Falta en el borde A ver Ahí va el Capi El Capi Rivaldo Rivaldo Uh No sale bien, eh Qué difícil que es patear tiros libres Ojalá arreglen eso en el próximo FIFA Casi nadie patea ni mete tiros libres Porque es Horrendo el sistema de disparos de tiros libres de FIFA Esperemos que cambien eso Porque es un lindo juego Es uno de los mejores del mundo Se viene Gómez El toque para Gabriel Jesús Los frenaron en seco Ahora al otro lado Se viene Carrasco Ya estamos uno a cero El pase al hueco Cuidado Cuidado, tremendo lío Barán tiene amarilla Ojo Ojo Bendí, bien bendí Bien bendí Se giró Bruno Fernández La sacó bien La tiene Mané Que se giró Mané tocó esa pelota La tiene Gabriel Jesús Gabriel Jesús Lo frenaron bien Lo frenaron bien Gabriel Ojo El pase abajo Ojo Que podríamos ir al FUT Champions Bien Allí Ojo Cuidado Que están bendí Salieron a la marca Golazo A ver Que pita el árbitro Si Gol Golazo Golazo Mirá lo que se sacó de la chistera Eso chicos Para que no saquen al defensa central Lo saqué a la banda y mirá lo que pasó Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús A ver No puede No pasa esa pelota Ojo Ojo Bien canté Ojo Bien el forte allí A ver canté El toque La tiene Bruno Fernández Brunito Ella viene con el toque para Gabriel Jesús Tiro esa pelota bien para el Capirribaldo El Capirribaldo Se ha tirado Gabriel Jesús Gabriel Jesús Golazo Gol Perdón Golazo Bien allí Dos a uno Vamos Vamos On fire On fire Comenzamos en directo Lo 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 grita el público El toque versálico Ansu 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 Uy cuidado que lo ha robado Bruno Fernández Ahí la tiene Gabriel Jesús Gabriel Jesús que tocó esa pelota para Bruno Fernández Uy cuidado La robó Se viene fajado Sigue Bruno El pase al hueco Puso una pelota de gol Puso una pelota de gol Ah bueno Se lo trabaron Seguí marcando al árbitro canté dale Dale canté Juega como el Chelsea dale Se viene El toque al medio La tiene Abraham Abraham Para Oxalind Chamberlain Le robaron la cartera La tiene Gómez Se suele atacar por la derecha eh Muy solito Mohamed Salah Y es muy bueno Ahí está el Capir Bien allí se juntó el Capirribaldo Rivaldo y Salah Rivaldo y Salah mira lo que les cuento Mira lo que les cuento A ver Tócala atrás Bien Rivaldo Uff Por donde pasó esa pelota del Capir eh Por donde pasó esa pelota del Capirribaldo Les cuento el resto eh Por poquito y entra Vamos que estamos 2 a 1 Estamos on fire Estamos jugando bien Estamos jugando bien vamos Vamos que estamos agarrando confianza El toque Se viene Bien Dios un animal eh Es un monstruo Mendy Como juega de bien Mendy El toque en Zulfati Que bien Robaron esa pelota La pelota que quedó allí A ver eso bien Mendy Uy Uy se faja Versálico Bien ahí van Robaron bien esa pelota Se manda al ataque Bruno Fernández Bruno soltó esa pelota rápido Se logró girar Gabriel Jesús Va Gabrielito Va Gabrielito Gabrielito Se confundieron y no pudo Se confundió el Gómez y se confundió Gabriel Jesús con el control El stick El toque al hueco Cuidado está habilitadísimo Ojo Ojo Lo sacó el portero Mira me salvaron Me salvó el portero No pitan al árbitro Vamos al otro lado Se viene Bruno Fernández Bruno tiene espacio Y va Y bueno Y bueno Y bueno Uf Mane Penal árbitro No pitan al árbitro Fue penal No pitan al árbitro Me parece que fue penal el árbitro eh Cante Lesionado Mira se lesionó Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús Lesionado Cante Perdón Mane Me confundo entre Mane y Cante Son casi iguales Ojo El toque Bruno Abre Jesús Mira toca hacer el capi De nuevo El Swamponson allí El Swamponson El toque Se faja con todo El pase al hueco Y va debilitado Janis Carrasco Carrasco Ojo Salió Derson El capi Rivaldo que no puede Cante Ahora al otro lado Ojo Rivaldo La última El capi Rivaldo Rivaldo Que buen pase le tiró Ahí va Salah Gabriel Jesús El portero que se queda con la pelota en todos tiempos No te lo puedo creer Lo que se acaba de comer el porterito Y lo que se acaba de comer Gabriel Jesús también eh Ahí está Gabrielito la tuvo y la pifia enorme eh pifia tremenda Bueno volvemos a ver que podemos hacer como podemos mejorar esto De momento 2 a 1 interesante el partido muy muy interesante realmente Sumamente interesante Sumamente interesante Bueno vamos a ver entonces como va entonces este partido 2 a 1 No el racismo dice ahí en el fondo El toque la tiene Walker Y trató de sacarse de la chistera No pudo Gómez se gira el capi Rivaldo Tocó esa pelota Trataron de robarla Ojo Ojo la tiene Ibrahim el toque para Bien allí Varan Enor Me lo de Varan Cante que robó esa pelota La tiene el capi Gabi Jesús Tienes que era el capi Rivaldo La tiene Gabi Jesús Se le va a tocar a Mané Que estaba lesionado hace un rato pero ya no Uff 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 Se acaba de salvar Se lo comió Se lo comió a Mané Pasa el hueco Corrosivísimo el pase eh Súper corrosivo Ojo Bien robó Varan Salimos al otro lado La tiene Gabi Jesús Gabi Jesús Mal pase eh Te dice que está agotadísimo también eh De tanto correr De tanto buscar el gol Dini Chamberlain Chamberlain en pase largo Bien esa pelota Se faja con todo Canté No puede Alex Telles Ojo Pasa el hueco Abraham Tiene físico Abraham para Ay cuidado 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 Uff 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 Walker bien allí Bien allí Ahora Gabi Jesús Ojo está habilitadísimo Está habilitadísimo Mané y va Mané Bueno La parada del portiro La tiraron allí Rivaldo Gol Sí De Rivaldo Bien Estamos activos eh Estamos activos Señoras y señores El Tapi Rivaldo El 7 Que debería ser el 11 realmente eh Bien allí Súper activo mané eh Súper Súper activo mané Estudio Hernández Señor Estudio Hernández Gracias por ese lají ¿De dónde eres? Jejeje Ahí está la compu del gomecillo eh Muchas gracias Estudio Muchas gracias Henry Muchas gracias Kevin Reitero los likes A ver ¿De dónde me están escribiendo chicos eh? Vamos que tengo tiempo que no hago directos Mané Fruno Gabriel Jesús No Vamos chicos estiven en el chat Vamos 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 Prendanse con el street del gome Que hace rato que no hago directos Estamos volviendo Alfredito Gracias por ese tremendo like Alfredo Romero Durán Gracias por ese lají ¿De dónde eres? No Golazo 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 3-2 Me despidió un retón un ratito con dos likes Y ya me clavaron uno 3-2 Estamos vivos estamos vivos estamos vivos A ver Rivaldo El toque para Gómez Gómez El toque que ya viró para el señor Walker Tocó bien allí Canté A ver Que bien Mira a Walker lo que hizo Mira a Walker la sacó en la raya Bien allí Canté A ver Tírasela bien Que buen pase Canté Gabriel Jesús Por favor hacelo Por favor la fallo No te lo puedo creer No Esto es increíble Hola hola Nay ¿Cómo andas? El taquito Ya la tiene el capi rival 2 El toque Tocó Uf Uf Le cayó A ver Y bueno La pelota le cayó a Canté A ver si lo hace Canté Jejejeje De nuevo lo cortaron Ahora al otro lado Bien allí entrada fuerte No pinta nada el árbitro Ley de la ventaja El pase al hueco Uy está habilitadísimo Ojo 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 Uf Vendí enorme allí en el corte. Fanta Gómez. No, amarilla. Hola, Nay. ¿Cómo andás? Bienvenidos todos, chicos y chicas. Aletriz del Gómez. Estamos de vuelta. Ojo que se viene contenido de Minecraft. Se viene contenido de juegos lindos. ¡Ay, el cabezazo! ¡Cuidado! ¡Sácala! Bien, Bruno. Bien, Bruno. Bien. Se viene contenido de Minecraft. Se viene también contenido de Axie Infinity. Para que ganen dinero, chicos. Jugando a los jueguitos. Se viene a Lick Tellez. Tellez está abilitado y va. La cortó Walker. Bien para el corte, ¿eh? Ojo, Mendy por Tellez. Me parece que puede venir ese cambio, ¿eh? Para contener un poquito a Janik Carrasco. Ojo, cuidado. ¡Entrofati! ¡Cuidado! Ojo, me parece el momento de hacer un par de cambios. Hay que calmarla un poquito. Vamos a relajarla, ¿eh? Vamos a poner... Vamos a poner el 4-3-3. Y cambiar ese 4-4. Pase al hueco. Bien, se viene Mohamed Salah. La velocidad de Salah es tremenda, ¿eh? La velocidad de Salah la tiró mucho al medio. Demasiado al medio. Le cayó el Capi Rivaldo. Le cayó el Capi. El toque. ¡Ahí está el Capi! ¡La prendió! ¡Oh! Pero Audero. El porterito está defendiéndose bien. Se fajan. ¡Ojo! ¡Ojo! Logró sacarla. Pero la tiene el equipo del Gómez. Estamos con la presión. Mohamed Salah la tiró al medio. Recibe Gabriel Jesús. Pasó esa pelota para Bruno Fernández. Bruno. ¡Ahí está Gabriel! El ha hecho atrás. No llegó nadie. No llegó nadie. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Vamos, chicos. Apoyo ahí. Apoyo. Vamos. Déjense un comentario. Un like. Vamos. Estamos a punto de ganar este partido, ¿eh? Vamos, que sí podemos. Vamos. Vamos. Presiona. Lo canté. Ojo que Bruno está agotado, ¿eh? Ojo que veo a Bruno un poco cansado. Chamberlain. Chamberlain. ¡Ay, qué bien, Bruno! ¡Qué cansado! Bruno se sacó esto de la chistera. Sigue Bruno. El toque. El relajo bien allí. La tira. Salah y la tira. El Capi Rivaldo. Y va Salah. Y esto me pinta, me pinta, me pinta gol. Me pinta gol. Sí. ¡Gol! Cuando quedan ya minutos. Salah lo hizo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Vuelvo con todo. Mohamed Salah. Más videitos lindos. Para compartir con la gente linda de Facebook, Gaming, YouTube y Twitch. Así que vamos a estar subiendo videitos acá cada tanto. Ojo, el pase al hueco. Canté. Ojo que también se va a poder ganar dinero. Estoy planeando hacer algo lindo con eso. Sí, viene Salah. Sí, manda Salah y está habilitado. Va. Va Salah. Y puede venir. No hay quinto malo. La cortaron bien. Al otro lado. Ojo que esto no se ha terminado. Ojo que no se ha terminado. Se viene el Pipita. No, si me hace Higuaín. El gol me voy. Si me hace Higuaín. El gol me voy. Ojo. Si me hace gol Higuaín. Me voy. Aunque no sé si me habrá hecho. Pero no he estado pendiente aquí. Me ha hecho goles. Ojalá que no haya sido Higuaín, eh. El pase al hueco. Gabriel Jesús. Ojo. Qué buen pase. Está habilitadísimo. Salah de nuevo metiendo en tremendo lío. Telles está cansado. Va Salah. Uf. ¿Por dónde pasó esa pelota? Ahí está. El cabezazo. No, se adelanta Gómez. El toque. Gapi y Rivaldo. De nuevo el Gapi. Qué buen pase. Le tiraron dos minutos. Queda para el final. Salah. Salah. La ruleta. Se entró con la mocha. Al otro lado. Bueno, me parece que se terminó esto, eh. Ojo. Dembélé. Dembélé cortamente. Lo va a pitar el árbitro. Ahí está. Lo pito. Pito, 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 pito. Sí, sí, sí. ¿Qué cuentas, Sergito? ¿Cómo andas, Sergi? Bienvenido al stream del día de hoy. Estamos súper activos, eh. Estamos súper activos que comenzamos con Victoria el stream. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Va a ser un stream corto, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ojo, que mañana estrenamos el análisis técnico, comentario y reacción a la final de la Champions, eh. Ya está programado, así que activos, chicos. Activos. Qué buen pase. Mira, los cuatro minutos. Ya entrábamos con este tremendo lío. Y eso que no es el rival de más de 90, eh. Quiero el Capi Rivaldo potente. No, bueno, acción barata el Capi, eh. El Capi Rivaldo. Bueno, reitero los likes, Alfredito. Gracias por ese like. Estoy Hernández y Henry Lionel. Muchas gracias por esos likes y por los comentarios, Sergito. Modo carrera. Sí, Sergito. Hago modo carrera de vez en cuando, pero desde la última vez me eliminaron de forma tremenda. Con el PSG de la Champions. Y me parece que seguimos con el PSG. Todavía no he actualizado eso. Pero el modo carrera lo subo en YouTube. El modo carrera lo subo en YouTube en video. No lo estoy haciendo en directo. Más que todo para preparar los, para preparar los, el contenido. Richard Falca R, gracias por ese like. ¿De dónde eres? Ahí te responde mi compu, eh. Ahí te responde mi compu. Gracias por ese like, Alex. Muchas gracias. Alexander Vargas, gracias por ese lají. ¿De dónde eres? Richard, gracias por ese like. Alfredito y Alexander Vargas. Muchas gracias chicos por participar en el stream del GOME. Ojo, no se les olvide dejar un comentario con el país, de dónde son. Y vamos a apoyar a Colombia, eh. Los que son de Colombia, hashtag Colombia, fuerza Colombia. Vamos, vamos, vamos. Ayudar a los nuestros. Ayudar a los latinos. El salvador, ojo que el salvador también, eh. Ojo que el salvador también. Países latinos pasando un mal rato. Hay que darles un apoyo. Desde la comunidad del gaming. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a otro partido. A ver que nos saquemos de la chistera, chicos. Pero sí, Sergito, sí hago modo guerrera. Estaba con el PSG armando un lindo equipo. Pero bueno, me dio bronca, me eliminaron. De las Champions. Me dio una bronca tremenda. Y bueno. Ya ustedes saben cómo es. Ya, ustedes saben cómo es. ¿Qué opinan de las notificaciones, chicos? ¿Les gustan las notificaciones? ¿Les gustan las notificaciones nuevas? ¿Qué opinan de las notificaciones nuevas? A ver. Vamos entonces con el partido. Arranca el timo. Se viene el timo, ojo. Con el timo que es campeón de la Champions, eh. El timo. Fred. No vi ni siquiera la formación del otro equipo. Aurier. El toque al medio. Fred. Ojo. Buena presión. Robó a Bruno Fernández. Está en fire, Bruno. Está en fire. Ojo. Que se metió con la ruleta. Sigue, Brunito. Uh. Pagó Lloris. Lo paró Lloris. Busca para la derecha, eh. Paró Lloris. El centro. Ojo. Barán. No, Gómez. Fuera. Paso. Chris Joel. Alarcon. ¿Cómo andas? Estoy, creo que en octava o en novena. Soy re malo. Pero bueno. Soy malo, pero excesivamente guapo. Y le pongo corazón. Así que. Le pongo onda. Vamos. Se viene Rivaldo. Apóyame. Vení. Vení. Quédate en el stream del come. Ojo. Rivaldo. El Capi. Bien allí. El Capi. La tocó. A tiene Barán. Ojo. Que se sacó de una. Así que Barán. Mira que se puso lento. Sebró saco de la chistera. Mira que engañó todo el mundo. Y mira. Se equivocó Rivaldo. Bueno. Ahora es mal parado Barán. Y ahí está. Solísimo el timo. Fuera de juego. Menos mal. Menos mal que estaba fuera de juego el timo. Porque. Le enterró. Llego mes. Extrañamente a mí. El timo que me vino. No resultó nada. El timo que me tocó a mí. Me lo regaló FIFA. Y fue. Detestable. Igual que el Allison. Me lo regaló FIFA a los dos. Y fueron terriblemente malos. Después me enteré que valían como. No sé. Me valían mucho dinero. Y me lamenté de haberlos regalado. No los hubiera regalado. Ay mira. Golazo eh. Uf. La paro de Ederson. Golazo iba a ser eh. Iba a ser un golazo. Me salvé. Pero estamos en octava. Si no me equivoco. Chris Joel. Chris Joel. Me parece que estamos en octava. Uf. Fuera. Soy un jugador casual. No soy un jugador competitivo. La mete larga Ederson. Ederson que la mete larga. El cabeza es afuera. La tiene. Vendí. Vendí. Uf. Que bien canté. Gabriel Jesús. Se zafó de la marca Gabriel. El toque para el capi rival. No pudo el capi. Robó el otro canté. El canté copia. No es el original este. Ay. Mira que se cayó Gumes. Ah bueno. 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 A ver. Voló. Canté. Bien. Bien ahí. Walker. Ah bueno. Fuera. Me salvé. Uy uy uy. ¿Por dónde pasó esa pelota eh? ¿Por dónde pasó esa pelota eh? Vamos Ederson. No me hagas goleada. Vamos. Vamos Ederson. Vamos Ederson. Vamos Gabriel Jesús. Oh que están grandes estos centrales. Me parece que me va a costar un poco. Bruno. Gabriel Jesús. Rivaldo. El capi. Vamos. Vamos. El capi. Canté. Mirá. En gola. En gola. El mejor jugador del mundo en este momento eh. Salah. Ay la abrió bien. Va Walker. No pudo. Lo tumbaron. Lo pitan del árbitro. Se la jugó Salah y la ganó. Se la jugó Salah y la ganó y la perdió. La perdió. Canté. Bien. El otro canté. Bien. Se zafa de la marca. Bien allí Gabriel Jesús. Y mejor aún la defensa. Ojo. Ojo. El timo. Bien la perdió. Mendy trató de sacar a Trompicones. La llevó. Gabriel Jesús. El pase largo para que vaya. Salah. No. Este es Mané. No llegó. Que bien canté. Bruno. El toque. Gabriel Jesús. El capi Rivaldo. El capi. Lloris. Cómo me cuesta meterle goles a Lloris. El truco para meterle goles a Lloris. Me parece que es pegarle por abajo. Si no me equivoco. Bien el timo. El timo. Ojo. Bien ahí. Bien. Mendy. Es una roca. Mendy. Es una roca. Mendy. Ojo. Me vendí allí. Había que pararlo eh. Había que pararlo como sea. Y eso fue lo que hicimos. Falta. No. Sí. Falta. Y bueno. Me salió de la expulsión. Y de la amarilla. Me parece que era amarilla regalada esa. La dama. Bien. El corte. Canté. Pelota para Mohamed Salah. No hay nadie. Así que se tiene que fajar solo. Va Salah. Dale. Ponedlo a correr porque tenemos en la banca a Cristiano. Tenemos en la banca a Cristiano. Así que lo podemos poner a correr y cansarlo. Sí. Viene Salah. El centro. Uy. Le cayó el capi. Le cayó el capi. A ver. Nadie sabe que el capi es zurdo eh. Me parece. Nadie sabe que el rival de zurdo. Le abrí Jesús. Ojo que parece que hubo un like. Una interacción. Wilfredo Alejandro Vázquez García. Gracias por ese la hit. ¿De dónde eres? A ver. Ahí te responde la compu. Ahí va a mentir. Gracias Wilfredo. Gracias Wilfredo por ese like. Bajo que la mente larga. 29 minutos. Cabeza eso. Ay Rivaldo. Dale Rivaldo. ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje Capi? Bajo. Ay bien allí. Bien Gómez. Sacaron bien. Ay bien Salah. Árbitro. A ver Mané que está on fire eh. Mané que está on fire. Ahí está el. Ah bueno Gabriel Jesús. ¿Para qué te traje? Bien Bruno. Se fajó Bruno. No pudo. Fred. Fred. Bien cortaron esa pelota. Árbitro falta. No. No. Ah bueno. Bueno. ¿Cuál del timo? Bueno ahora sí. Hay que mandarse el ataque. Ahora mandamos a todos arriba. Primero vamos a armarla. Hay que buscar el gol eh. Salah. Estábamos jugando bien. Lájima que no cayó el gol. Pero estábamos jugando bien. Él pasa el hueco. La tiene Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. El Capi Rivaldo. El toque. Bueno. La perdimos. Ojo con el timo. Vamos a tener que darle un regalito al timo eh. Ahora le damos un regalito al timo. Bien el robo. Tante. Gabriel Jesús. Gabrielito. Gabrielito. Sí. Gabrielito. Sí. Gabrielito. Se zafó de uno. Se zafó de dos. Falta. Uf. Ahí está el Capi Rivaldo eh. Está el Capi Rivaldo. ¿Dónde la podemos poner? Que no nos complique tanto la vida. A ver. Gabriel Jesús. Ahí está. Uy. No pude pegarle. Era tremendo lío si le pegaba. El timo. Bien ahí. Uh. Mira el cañito que se comió. Está distinguido. Ajá. Ahí la tocó. El timo. Frenalo bien allí. Gómez. Estamos vivos. A ver. ¿Qué encuentra Wilfred? Muchas gracias por la compartida. Gracias por esa compartida de Wilfred. Wilfred. Ya están activas las notificaciones. Gracias por esa compartida Wilfred. Muchísimas gracias. Bienvenido entonces a la comunidad de gaming y de fútbol del mundo. El pase al... Ay. Mira. Oh. Me vendí. Me vendí. Me vendí ahí. Y en Kunku. Y solvado. 2-0 eh. Buena pegada tiene este man. Y está jugando muy bien. Sinceramente. Yo estoy. Jugando muy mal este partido. Pero bueno. Vamos a seguir dándole. Povemos apenas a los directos. Ojo. Ojo que se puede descontrolar esto. Ojo que se puede descontrolar esto. Bien canté allí. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Canté. Saluditos entonces Wilfred desde Perú. Muchas gracias Wilfred por esa bienvenida allá a Perú. Activa todo Perú entonces en el stream del Gómez. A ver. Bueno. Es momento. Le dimos ya mucho tiempo al señor Gabriel Jesús. Se viene el señor. El grandote. El monstruo. Que tiene a Ronaldo. El disparo. Fuera. Muy bien allí. Bueno Wilfred es. Gran aporte. Ese like. Ese compartido. Ese bienvenida. Muchas gracias por pasarte. Sobre todo por pasarte por el chat del Gómez. Ojo que vamos a estar sorteando. Muy pronto. Vamos a estar sorteando Paypal. Vamos a estar sorteando. Tiquetes de Paypal. Para los suscriptores. Así que eso viene pronto chicos. Apenas tengamos. Los primeros 10 suscriptores. Sorteamos. Los primeros tiquetes. Los primeros tiquetes de Paypal. El toque. Ronaldo. El capi Rivaldo. Sigue el capi. Sigue el capi. Sigue el capi. Uy. La perdió el capi. La perdió el capi. Sigue. Sigue. A ver. Bien el Robo Gómez. El Robo. Bien allí. Rivaldo. El toque. Vamos. 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 Salah. La cruz. Se lo comió la cruz. Bien Rivaldo. Bien Rivaldo. Pasa al medio. Buscando Rivaldo. El taquito. Se adornó. La tiene Ronaldo. Ronaldo para el capi. Rivaldo de nuevo para... Golazo de Salah. Sin ángulo. Gol. Gol. Se lo sacó de la chistera. Golazo. No importa si lo perdemos. Pero como estamos jugando de lindo. No importa si lo perdemos. Pero como estamos jugando de bien. Así que es. Así que vamos. Vamos. No importa que perdamos. Pero vamos a bonito para el público. Para que nos entusiasmemos. Ojo. Bien Gómez. Barán. Qué buen pase de Barán. Se jugó. El puesto de la titularidad en el equipo del Gómez. El pase al hueco. Mirá a Ronaldo. Cometió el error. Pero lo robó. Tante. Recuperando para el team del Gómez. Buen corte allí en el medio de nuevo. Bruno Fernández. Se faz a Mané. Ronaldo. Esta vez de asistidor. Paso para Mané. Mané estabilitado y va. A ver. Lo quiere fintear. Lo quiere fintear. Lo quiere fintear. Bien Mané. Bien Mané. Bien Mané que se mete. No puede. No resultó. No concreta. Ojo que está Ronaldo. Uy. El pase al hueco. Mirá. Ahora la contra. Ojo. 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 Bien Walker. Bien Walker. Enorme allí. En el corte. Ojo. Bien cortó Gómez. Socó Walker ahora. Salah. Se faja. Rivaldo. De taquito. No resultó. Cuidado. Son tres contra dos. Oh. Bien. Entró. Banan. Enorme allí en el corte. El Capi. En este bobito. Es Mané. Oh. Que Ronaldo no está resultando allí. Parece que se ve un poco perdido de momento. Ronaldo. Se viene el bicho. Ojo. El pase al hueco. Bien. 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 Se acueron a esa pelota allí. Mendi. Bruno. Mané. No pasó. No le llegan las pelotas. Está defendido muy bien este chico. Está defendiendo sumamente bien. Ojo. Oh. Oh. Pero hay de eso. Saca al árbitro. Espija la falta. Árbitro. Sí. Por poquito. Sesenta y dos minutos. Amarilla para acá. Ante. Walker. El Capi Rivaldo. Se manda el Capi. El Capi. El Capi. Se va a meter Rivaldo. Ronaldo. El Capi. El Capi. Ronaldo. Gol. A ver. Sí. Sí. Gol. Gol. Lo hizo. Golazo. El bicho. 2-2. Activa Perú entonces. Ojo que. Me parece que está bien ganar este partido. Está bien empatarlo. Me parece que está muy parejo. Pero bueno. Vamos a buscar gol. Bram. Rivaldo. El Capi. Tiro el pase largo. Ronaldo. Canté. Rivaldo. Salah. Se barrió. Salah. Falta. Falta de Salah. Amarilla. Falta de Salah. Mendy. Ojo. Qué buena allí. Ojo que se están adornando. El toque al medio. Barán. Que se la consiguió me parece. Se la consiguió Bruno Fernández. Hace ratito que no atacamos por este costado. Mendy. Bruno Fernández. Puso a correr a Mendy. Mira. 70 minutos. Mendy. 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 Uf. Se ven golos y no. Se ven golos y no Mendy. Sacamos esa pelota. Dante. Rivaldo. Trató de colar a Rivaldo. No pasó. Bien. Robó Walker. Esa pelota para Ronaldo. Ahí se viene el bicho. Se viene Mohamed Salah. 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 Me cayó el bicho. Tampoco pudo. Tampoco pudo. El toque. Rivaldo. No resultó. La sacaron a cualquier lado. Pelota para el tindel Gómez. La tiene Joe Gómez. Gómez. Canté. El toque. Rivaldo. 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 Ronaldo. Ronaldo. Hola. Cruyff. Se viene Guiraldo. Para darle un poquito más de estabilidad a ese medio campo. Corrocivo. 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 Ahí se viene el centro. Guiraldo. Go. Y la tuvo mané. Se bajó el capitán. Y ahí la tiró el Galvedio. Ojo. Canté. El otro. Canté. La copia. Este no es el original. Ojo. Los dos. Canté. Tienen amarilla. Ahí la presión. Bien. Baram. Guinaldo. Canté. El toque. Ronaldo. Ay. Cuidado. Cuidado. Uy. Le tiraron el hachazo. Lo trataron de ver frenar al Timo. Bien allí. Walker. Sacó esa pelota bien. Mohamed Salah con Winaldo. Más Winaldo. Más Winaldo. Más Winaldo. Más Winaldo. Más Winaldo. Quiere hacer. Quiere hacer. Se engoló. Si no. Y se la llevó. Sigue Winaldo. Jujú. Maren fuera de juego. Bueno. Vamos a ver a quién sacamos. Porque no está resultando. Se cansó. Me parece que se cansó. Brunito Fernández. Así que ese es el momento. De Son. Es el momento de Son. Bajamos un poquito a Ronaldo. Cambiamos a Winaldo. Ponemos a Ronaldo por derecha. Subimos a Ronaldo de nuevo. Y ponemos. Cambiamos a Mohamed Salah que está cansado. Y metemos. ¿A quién podríamos bajar? Me parece que podemos. Meter. A Marcus Rashford. Ah. No se hicieron los cambios. Ah. Por indeciso. Por indeciso. Gracias. Ah. La robocante. La robocante. Arbitro. Me rompieron la pierna. Me rompieron la pierna en golo. La tiene Salah que estaba a punto de salir. No se hicieron los cambios. Bueno. Winaldo en la presión. El corte. Presiona a Winaldo. Bien el robo. 86 minutos. Sin errores. El toque. Bruno. Ojo. Ronaldo. Qué buen pase de Ronaldo. Y va. Mane. 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 Se va a frenar. Bien. Bien allí. A ver. A ver. A ver. Bien. 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 Central. La sacaron. Ay. Está habilitado. Ay. No. Ronaldo lo tuvo. Ronaldo lo tuvo todos atrás. Cuidado que se viene la contra. Ojo. Hay que hacer una falta para parar esta contra. Ojo. Ojo. Oh. Se va a meter el timo. Ah. Ah. Por no hacer los cambios, loco. No puede ser. Qué mal. Qué mal, loco. Por no hacer los cambios. Me apagaron el bus. No te lo puedo creer, árbitro. Estas contras son terribles, chicos, eh. Y más con el timo. Ya lo pito el árbitro. Qué bárbaro. Qué forma de perder, amigos. Te infarto el partido. Qué forma de perderlo, eh. No lo puedo creer. Qué forma de perder el partido. Increíble. Qué forma loca de perder el partido. Qué forma loca de perder el partido. De manera tremenda se perdió este partido. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a buscar otro. Un ganado, uno perdido. Gracias, Terry, por ese like. Pero bueno, se jugó bien. Se jugó bien dentro de lo que cabe. Que es un poco de bronca, como siempre. Cuando se pierden partidos así. Pero bueno, no se puede hacer nada. O sea, había que hacer los cambios. Eso es lo que... A ver si deberían de darle un poquito más de equilibrio en esa parte del FIFA. Tratar de no ser tan corrosivos. La hora de los cambios. Dentro de lo que cabe. Era como que seguro que era la contra. Y seguro el gol. No, eso no puede pasar. No puede ser tan así. No puede ser una fija. Pero bueno. Ahí está. Entonces. A ver qué nos sacamos. Ahí está, mané. Hay que ver cómo hacemos para... Para hacer esos cambios más rápido. Me quedé pegado ahí un poquito. Ojo, que Brasil confirma. Ojo, que Brasil confirma. Ojo, que Brasil confirma. Ojo, que Brasil confirma lo que todos temían. Confirma lista Así que Brasil Atento a la Copa América Bueno avanzamos entonces Sigo diciendo que nos hace falta como un Delantero que la clave más que grabar el Jesús Pero bueno si de eso vamos siempre vamos a estar necesitando algo En alguna línea Hay que buscar pegada Hay que buscar gol Bueno Otro partido más Y se escucha de fondo El himno del estadio La 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 Grita el público No tenía para quien la empuje chicos Vamos vamos Ahí está Gabriel Jesús Y viene con el toque La tiene Bruno Fernández Bruno Bruno El toque Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús No puede Alan Winaldo Ojo Winaldo me cortó Gómez Rivaldo Rivaldo Viene el capi Canté Canté Toque para el capi Ojo se fajó el capi Presiona el capi Robo bien allí Bien allí Rivaldo 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 Ojo 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 Bueno Bueno Se lo comió Ahí está el pase Rivaldo de nuevo Pope Bueno no se le puede meter la pelota Pope Centro Centro Jojojojo Pope Bien Gualquer que roba Ojo Que robó Arthur Bien En robo Rivaldo La Beuma Cuidado Está Beuma Ojo La Beuma Este nos ha hecho Sufrir Nos ha hecho Sufrir En otros Directos Bruno Fernández Que bien se giró Bruno Que bien se giró Bruno Creyeron que se le iban a dar a mané Pero se lo dieron Fue Gabriel Jesús Falta Tiago Silva Era el último Tiene que expulsar Árbitro No Por favor Árbitro Hay que expulsarlo Eh Le pegó Capirribaldo Bien allí Pope Oh Rivaldo Estamos pegando muy suave Hay que meterla Wijnaldum Bien allí el robo El toque El relajo Se viene Bruno Fernández Bruno Gabriel Jesús El Capirribaldo Pope de nuevo No puedo creer Lo que está sacando Este portero Lo que está parando Pope Bueno Las está sacando Todas Pope Es impresionante No sé por dónde Patearle Ni con qué fuerza Patearle Se giró No sé cómo No sé cómo Cómo le voy a meter A este portero Creo que es uno De esos días Handicap Para Pope Alan Bien Bien el Capir Bien Rivaldo Robó bien esa pelota A ver Jesús Tiago Silva Lo morreó Oh mi Bueno Se metió Beuma La velocidad Beuma De las costas Fuera Está buscando el blooper Pero la despejamos larga Ahí está Que abre Jesús El cabezazo Abre Bruno Bruno Tiro el pase Que bien Abre Jesús Abre Jesús Falta Falta el penal Bueno Y si no lo hacemos así No lo hacemos nunca Si no lo hacemos así No lo hacemos nunca Golazo Gol Del Capir El Capir Rivaldo Un tiro Rivaldo Salá 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 Golazo Cayo el segundo Golazo Si 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 Me parece que Vamos bien en este Vamos bien en este Pero bueno Vamos que todavía podemos Vamos que todavía podemos Vamos Le cayó esa pelota a Ederson Vamos Solamente no te dejes de hacer Goles tontos Gómez Yoe Canté que se gira Gabriel Jesús Bruno Fernández Está habilitado Gabriel Jesús Y va de nuevo Gabriel Para Pope Mira la que se quiso hacer ahí La que se quiso sacar La chiquetera Ahí le cayó Bruno Pope de nuevo En dos tiempos Y está sacando todo Pope Está sacando todo Pope Nada que puede Bruno de nuevo Uy la pelota le cayó A Gabriel Jesús Golazo A ver Fuera de juego Si 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 Fuera de juego Fuera de juego Dale Si Clarísimo Fuera de juego Toca Toca ahí abajo A Buenaldo Que bien canté No Me canté Robo sin falta Bien allí Se fajó Y se zafó De la marca Rivaldo Sigue el capi Rivaldo Sigue Rivaldo Rivaldo No pudo No pudo A veo más Bien Ederson Canté que trata de sacarla Pero no puede Plota el medio Barán Canté Rivaldo Bruno Cubre Jesús Que pase el hueco Le tiraron a Rivaldo No pudo Uy Como la salvó La raya No fallamos estos goles Chicos No fallan estos goles En casa Se lo llevó puesto Amarilla Y bueno Había que hacerlo Robo canté Bien allí Ahora Sala Al otro lado Rivaldo Que bien Como crea Juego Rivaldo Sala 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 Ojo que todo el mundo Cree que Rivaldo Ay autogol Mirá golazo Gool Sígui Rivaldo Me parece que este se va Me parece que este se va Y a lo que veo los cambios A lo que veo los cambios Uff se fue Se salió Bien ahí Bien Comenzamos on fire Comenzamos on fire Muy bien Bueno chicos Un placer a todos los que participaron en el stream del día de hoy Los que se dejaron un like Los que vieron el directo Y bueno Los que planean continuar participando En lo que es Este proyecto del GOME Les agradezco mucho Un montón Nos vemos en el siguiente directo O en el siguiente video Atentos Activen las notificaciones Nos vemos Nos vemos en el próximo En la próxima emisión de contenido Les saludo Como siempre Sí, sí, sí Humilde servidor El GOMEcillo Chau, chau Gracias por ver el video No, 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 no No, no, no No, no, no